Aquí ando con la Sofía y la Sofía, hola, hola, saludo, saludo, buenas noches, besito, un besito todo, un besito, que me gusta Una ma, no me importa las temas, una baila boca que me da, tu intento no se va, es que cuando te tengo Wow, Sofía dírate, dírate, Sofía dírate, 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 dírate Wow Así, amor Pregunta bien, le dice No esperes que cambie Le dice el nariz Corazón de Seba A la que a Yo te quiero aquí conmigo A la que se da De una llamada Como si nada de nada Y no quiere saber de mí Vaya Baja 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 Tengo tu foto Baja Tengo tu foto für Pa' volvermelo Intimidad A veces hacemos cosas demás Va Ahora te vas Sin decirme A saber por qué Dime la verdad